¡Llegó el momento de cumplir con lo formal, asumir la conducción de esta institución a la que todos amamos! Y a partir de este momento asumimos el desafío de llevar a esta institución al lugar de donde nunca debió dejar de estar. Independiente es un grande y lo vamos a convertir nuevamente en el grande que fue Independiente. Primero ordenando todo lo que tenga que ver con la administración, con lo económico, con lo financiero. Y lógicamente paralelo a eso va a ir lo deportivo. A Independiente lo hacemos grandes entre todos. Ese es el compromiso que hemos asumido. Esa es la responsabilidad que hemos asumido. La política está afuera, acá nosotros todos nacimos hincha independiente. Después en la vida cada uno agarró su camino. El que hizo el caso mío en la parte aeronáutica, otros empresarios, otros de distintos tipos de trabajo. Pero lo que nos une a nosotros es la pasión por Independiente, somos socio Independiente. Y acá hay un único objetivo, es una lista pluralista, si uno lo analiza desde el punto de vista ideológico y también desde el punto de vista de las distintas profesiones. Pero Independiente es lo que nos unió y es el objetivo a cumplir ahora. Si se administran los recursos del club, si no se promete más de lo que se tiene, tiene que andar bien. El fútbol argentino está mal porque muchas veces se comprometen a pagar salarios, sueldos y primas inalcanzables para las economías de los clubes. Cuando un club está bien administrado, tiene un buen equipo competitivo y nunca pasa por estos momentos como los pasó Independiente o lo han pasado tras otros clubes argentinos.